Regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez esperan que el nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos haya sido la mejor elección para que defienda a los ciudadanos quintanarroenses. Con el respaldo de más de 2.000 ciudadanos y el voto unánime de las diputadas y diputados de la XIV Legislatura del Congreso de Quintana Roo, el ciudadano Harley Sosa Guillén fue electo como presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo a través de un proceso sin precedentes que contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general. Manuel Zabcastro señaló que espera que finalmente sirva el que todos se hayan puesto de acuerdo para elegir a Harley Sosa. Tenemos que ahora sí aceptar la determinación de la elección, sin embargo, pues sí comentarte que antes de la elección había por allá muchas indefiniciones, pero sobre todo no había una supuesta cargada hacia uno de los participantes y al final vemos que pues logran ponerse de acuerdo. Ojalá y de veras sea un verdadero acuerdo, ojalá y de veras hayan entendido que las cosas tienen que salir por acuerdo, pero lo más importante que ojalá y las partes que intervinieron, la Cámara de Diputados local, las asociaciones que lo propusieron, ojalá y de veras hayan encontrado una buena persona, más bien una persona que se dedique para lo que está esta comisión. Por su parte, René Cícero Ordóñez dijo que el Congreso del Estado aplicó el sistema para designar al nuevo titular de la Comisión Estatal. Es una decisión del Congreso del Estado, no he hablado con el diputado Bolio, que es el de nuestros diputados. Al preguntársele si se eligió al candidato del PRI, respondió que se eligió a la persona que propuso un gran número de agrupaciones. El diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Gran Comisión, calificó como ejemplar este nuevo procedimiento gracias a la claridad en los criterios de selección establecidos en la Constitución de Quintana Roo, pues ahora es la ciudadanía quien postula y opina sobre las personas que deben ocupar los principales cargos de los organismos públicos autónomos. En este caso, el de la Comisión de Derechos Humanos.